...que se celebra todos los años en Rivas y que hoy también hablará un poco de este evento que se acaba de realizar hace, nada, una semana apenas. Sí, el 7 de octubre. Y creo que ha sido bastante emocionante alguna de las sesiones que estuvisteis. No pudimos acudir, yo no pude acudir porque estábamos preparando ya nocturna, pero la gente que ha acudido, una coventura fue realmente, como todos los años, una trayectoria muy interesante. ¿Por qué lado queréis empezar? Empezamos por contar más acabados. Jota, si quieres, cada uno que presente un poco vuestro evento, a la gente que lo conoce, puedes avanzarles el contenido de este año. Oye, es lo que ha sido, y la gente que no conoce, hable un poco de vuestro evento. Bien, pues bueno, yo soy un poco aquí, cuando podéis colegir antes, no me han sentido. Todos ellos tienen festivales, la idea que tenéis un poco en la cabeza de festival. Lo nuestro es una cosa bastante extraña, porque lo que fue una sesión que nos hacíamos cuatro amigos en verano, y juntábamos con una serie de películas que, bueno, eran bastante extrañas, difíciles de encontrar, que creaban sorpresa. Bueno, pues juntando unas películas que habíamos conseguido, pues decidimos que este tipo de experiencia, quizá, se me interesa llevarla a un público mayor o compartirla con nuevos amigos. Pero bueno, pasamos de hacer un festival en un centro cívico, en Aluche, con 35 personas, a la octava edición de La Mostra de Cine Chungo, en el Teatro Pilar Bardem de Rivas Bacio, Madrid, con 550 personas. Con gente viniendo del País Vasco, de Málaga, de Barcelona, simplemente para ver una serie de películas descatalogadas, que vienen de países como la India, que nos han pedido directores que están en el tercer mundo, y directamente nos han dicho, toma, te paso mi película y descárgatela y la puedes poner. Y bueno, la verdad es que es sorprendente porque realmente creemos que no muchas veces se entiende lo que nosotros hacemos, ya que el concepto este de Cine Chungo, Cine Valor, a veces se perviente. Nosotros somos bastante estrictos y creemos que son películas que más allá de que puedan estar mal hechas, y que el fracaso está implícito, por un lado, tienen lo más puro del cine, que es esa capacidad de sorpresa, cuando te encuentras con una película que realmente te fascina. Entonces, probablemente en la cabeza tendréis nombres como Sarnado, Machete, cosas así, como ideas de Cine Chungo, Cine Malo, o este Cine Pretendidamente Malo, que se hace a posta, para hacer gracia. En este caso, no, no, estas películas están hechas a conciencia, por gente que ha intentado hacer lo mejor de sí mismo, pero no lo ha conseguido. Entonces, está bien porque a veces se crea el efecto contrario, que intentas hacer una cosa seria, crear terror, crear fascinación, y sin embargo lo que consigues es comedia, y alta comedia en algunos momentos. Entonces, lo quiero decir porque en algunos medios y algunas opiniones se dedican a reírse de muchos de estos creadores, para mí son creadores. O sea, sí que es cierto que su incompetencia les hace ser geniales, pero hay que respetarles como tal. De hecho, ahora acaba de recibir un premio a Mejor Película en uno de los festivales más importantes de España, probablemente el más importante de España, en el Festival de San Sebastián, la película de James Franco, de Disaster Artist, que habla precisamente de una de estas películas, The Room. Y ya hace unos años, Tim Burton, director al que todos conocéis y que mucha gente venera, un director además muy comercial, y que consigue que mucha gente vaya al cine, hizo una película sobre un tipo llamado Ed Wood. Entonces, con eso quiero decir que realmente esto no es ninguna tondería, o sea, ya ha trascendido un poco la propia etiqueta de Cine Malo, Cine Chugo. Bueno, más allá de eso, pues ya lo digo, es un festival gratuito, realizado prácticamente de forma guerrillera, con el apoyo del Ayuntamiento de Rivas, que prácticamente lo que hace es superar una serie de gastos, y bueno, nosotros el dinero que aportamos al propio evento es dinero que conseguimos de otras formas, a través de publicidad que metemos en nuestro podcast, otro tipo de actividades que realizamos a través de la asociación que hemos constituido, gracias al podcast que nosotros hacemos quincenalmente, que ha comentado Antonio, que es el campeonato que hizo. Entonces, bueno, comentaros que no es un festival donde se dan premios, donde hay mesas redondas, sino que es un festival donde la gente va a ver cuatro películas, a ver qué se encuentra, muchas veces ni siquiera sabe lo que va a ver, y lo único que incluimos, aparte de la propia proyección, es un sorteo de diferentes regalos, que hacemos durante las proyecciones, entre las sesiones, que pueden ser desde cómics hasta camisetas, gente que realmente entiende y entra perfectamente en la sintonía de lo que es el festival. Entonces, bueno, ellos nos van a dar una idea, yo creo que más canónica, de lo que es el festival de cine, de fantasía o de terror, que tiene más que ver a lo mejor con el propio Nocturnal, que es el que se está haciendo ahora. Muy bien. Bueno, yo soy José Luis del Río, soy el organizador de la Funda Bacón de Nueva Cerrada, la Convención de Rol y Fantasía de Nueva Cerrada, y este año también, además, soy el presidente de la Asociación Española de Fantasía, de Cinta, Cintín y Terror, y este año hemos decidido, al ser el 25 aniversario de la Fundación Moderna de la Asociación, traerla a Madrid. Entonces, como viene siendo habitual en todos estos festivales, que agradecemos de partners, que agradecemos de apoyo económico, tuvimos que buscar la opción más interesante para nosotros, que era hacerlo en un pueblecito que está en la Sierra de Madrid, que se llama Nueva Cerrada, que desde siempre nos ha acogido muy pibien, la verdad. Tenemos apoyo constante del ayuntamiento y nos ceden espacios gratuitos, etc. Esto es una de las cosas que más adelante comentaremos, que es lo más importante para los festivales de género. Carecemos totalmente del apoyo económico de externos, o sea, salvo festivales ya consolidados como el Nocturna o Escomi, que pertenecen a la empresa ERA, o Gaming Experience, que también tiene partners y son todos muy reconocidos. Nosotros, los festivales pequeños, tenemos una carencia total de apoyo económico e incluso institucional. Por un lado, os voy a comentar un poquito de qué es Ispacón y qué diferencias hay entre Ispacón y Navacón. Navacón es una feria al uso, una feria de fantasía, rol, en el que es generalista, en el que la mayoría puede ir todo el público, está abierta a un público familiar, se realizan actividades de ocio, también actividades comerciales y de todo. Y en la parte, digamos, se suda, las charlas y debates están un poquito apartadas. Lo desarrollamos en verano y para nosotros, o sea, llevamos dos años con muy mala suerte, porque siempre nos llueve, es una cosa que siempre pasa. En Navacón casi nos morimos de frío, ¿no? En Navacón casi nos morimos de frío. Pero son cosas que pasan. La gente se lo toma con mucho humor y además tuvimos una gran influencia de público. Lo cual para nosotros es un éxito total. Hubo alrededor de unas 4.000 personas que pasaron por Navacón, lo cual para el pueblo, esto también hay que apuntarlo, es un ingreso económico bastante importante, porque los frikis comemos y bebemos mucho, ¿sabes? Entonces, si hay algún miembro de algún ayuntamiento, de alguna actividad, que sepa tentarnos y que pueda seducirnos, porque somos una... Y además consumimos, ¿no? O sea, somos gastones. Nos gusta gastar. Por otro lado, Ispacón ya va, digamos, lo que digamos la crem de la crem, ¿no? O sea, los más gastones todavía, que son los escritores, editores y tal, y gente de Malvir, que son los que más beben y más comen. Entonces, esto pasa, o sea, en Ispacón este año nosotros tenemos programadas alrededor de unas 70 charlas que vamos a dar en tres días. Es una barbaridad. Tenemos tres espacios, también apoyados por el ayuntamiento, y tenemos alrededor de unos 170 ponentes, lo cual es una esa creación para el festival que se autosubvenciona, porque nosotros organizamos todo Ispacón con las cuotas de los socios y con cierto pequeño aporte que nos dan los stands que van ahí, porque también hay una zona de stands y tal, pero son todo editoriales y libros y todo esto. Ispacón, para mí y el objetivo, o sea, durante todos los años en Ispacón se celebraban muchas presentaciones de libros, los autores iban a enseñar su traje nuevo, etc. Pero yo he buscado una labor más didáctica, o sea, más de desarrollar, más de hablar de nuestro género, de nuestro gusto sobre la cierta ficción, el terror y la fantasía, que cada vez está más denostado. Entonces queremos darle un... prestigiarlo, darle una cierta relevancia para que la gente sepa que tenemos muy grandes escritores en España y que hay un fandom que le encanta este tipo de literatura y que desea saber más sobre este tipo de literatura. Bueno, digo literatura porque es lo más genérico para nosotros, pero también vamos a tocar el cine, el teatro y la música. Vamos a tener conciertos también de músicos, aunque no lo creáis, de grupos extraterrestres que vengan de afuera. Es un grupo Alien Broken Explosion, son buenísimos y son un grupo de extraterrestres que ha venido a la Tierra y van a ver qué se encuentran. Luego también vamos a tener más conciertos, vamos a hacer un homenaje a David Bowie, vamos a tener charlas de todo tipo, vamos a coger todos los ámbitos del fantástico, vamos a intentar despedazarlo y ver qué hay dentro, y ver hacia dónde va, qué podemos hacer, porque una de las cosas más importantes de las convenciones y ferias son la posferia, cuando tú das una charla o haces una convención o haces algo, de ese punto de partida salen muchas cosas más, salen colaboraciones, salen sinergias, salen de todo. Gente que a lo mejor vivía en Pamplona, en su casa, abandonado y tal, y de repente descubre que hay otra persona que vive al lado de su casa y que tiene los mismos gustos que él. Entonces se juntan y hablan sobre el tema. Una de las personas más emblemáticas para el fandom, que yo creo que a lo mejor la conoces tú, que es José Luis González, es uno de los emblemáticos de las Ispacones, un tipo que lleva yendo a Ispacón desde que se fundó, de repente se mudó a Valladolid y descubrió que no había nadie allí, porque no puede hablar del fantástico. Y de repente, en una convención fantástica organizada en Valladolid, la CILCON, que se ha celebrado este fin de semana, descubre que hay un grupo de personas que tienen sus mismos gustos y sus mismas aficiones. Y yo creo que es muy importante el juntarnos todos y charlar. Yo tenía muchas serias dificultades al decir que me llevo una convención como es la Ipacón a Navacerrada. La Ipacón tampoco es un pueblo que esté a 80 o 90 kilómetros, está a 40 kilómetros aquí, hay contacto directo en autobús, hay líneas regulares de autobuses, hay una oferta, como he dicho antes, de la astronómica muy importante, hay hoteles, está bien comunicado. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa, y yo lo respeto, que piensa que la Ipacón debe ser en una plaza grande. Yo creo que ese retiro espiritual, irnos a un sitio fuera del mundanal ruido, a charlar de nuestros temas y juntarnos, pues es mucho más divertido y se concentra más en la convención. Porque en una ciudad como Madrid, en una ciudad como puede ser Barcelona o Granada, un evento como la Ipacón se puede quedar olvidado. En cambio, en una ciudad pequeña, va a ser el evento del año. Lo van a recordar como algo espectacular. En noviembre, el 17, 18 y 19 de noviembre, para que toméis nota, se juntaron entre 500 y 1000 frikis aquí en esta ciudad. Y nos quedamos todos anonadados, porque hablando de unas cosas que eran una locura y tal. Entonces, yo creo que la cachaba y boina de este país lo puede agradecer. El que un festival como Ipacón vaya a un pueblo, y un pueblo que es uno de los más turísticos de la Comunidad de Madrid, no lo olvidemos. Y yo creo que es fundamental que se haga en un sitio pequeño. Yo también soy como Antonio, me enrollo mucho, así que vamos a la palestra a Abel.